Hola, ¿cómo están? Yo soy Alaska y me llamo Jime, y si no me conocés y si... Ay, me quedo... Les decía que si no me conocés tenés 5 segundos para suscribirte ya. ¿Se suscribieron o se quedaron mirando la pantalla como unos pelotudos y no se... Suscribite. Les paso a comentar que en el video de hoy voy a hablar de la gente pelotuda. ¡Estás pelotuda! Todos tenemos deslices, momentos de pelotudez. Pero hay... ¡No puedo hablar! Tengo un pollo. ¡Me quedé sin voz! Hay gente que es como que nació pelotuda. Como que vos no sabés si lo hacen por gustos, si son así en serio. ¿Y a ustedes también les pasa que hay días que quieren mandar a cagar a esa gente? ¿Sí, verdad que sí? Yo que los inco. ¡Ay, la cámara! Así es como se quedó sin cámara y no hizo un video nunca más. No, mentira, nunca les voy a abandonar. No sé, a mí posta que me dan ganas de pegarles una piña, pero no, igual, amor y paz. Claro, tengo que ser una buena influencia. ¡Ah, me descubran sus sueños! ¡Suscríbete sus sueños! ¿Qué me pareciste? ¿Vos sos el sol? ¿Te pasa también por esa maldita? Me encanta esa frase, tipo... ¡Ah, escuchen esa canción! ¡Está muy buena! Hace un tiempo hice un video de este tipo, pero tengo ganas de repetirlo. Sí, ¿cuál hay? Bueno, pero no te enojes. ¡Sí, me enojo, loco! ¡Me ponen de mal humor! ¡Ah, re todos los problemas mentales tenía! Sí. ¿Un tipo de gente pelotuda sería esos que te dicen... No, no es que yo sea homofóbico, ¿eh? Pero la verdad que veo dos hombres besándose en la calle, me da asco. ¿Me encanta esa forma de intentar camuflar el odio que tenés dentro? Pero... ¡Opa, los milicos! Se ve que le asaltaron al rancho a alguien. ¡Sigamos! ¿Por qué gritaba? No sé, para quedarme sin voz, no sé. La gente que te intenta cagar los sueños, onda. La verdad que yo tengo pensado estudiar arte porque me encanta, es lo que más me gusta en la vida. Estoy re feliz. Ah, arte vas a estudiar acá en este país, me parece que te vas a morir de hambre. Eso no es una carrera en serio, no hay trabajo. Además, son todos unos hippies que fuman porro todo el día, unos vagos que no hacen nada para mí que tenés que buscar una carrera en serio. A ver, ¿cómo decirlo sin alterarme? ¡Yo no te pregunté, no me importa tu opinión! ¿En serio? Si la piba te está diciendo que quiere estudiar arte, ¿vos le tenés que decir eso? ¿Tan forrosos? ¿Qué le podés decir? No sé, vamos a ri... No sé, no. ¡Me sacan de quesión! ¡Me sacan de quesión! ¡Me sacan de quesión! De última, ¿le podés decir? Que qué bueno, cuánto me alegro por vos que te animes a darle para adelante con tus sueños, aunque sea difícil. Esta gente a mí me toca muy de cerca porque me identifica mucho con el zar youtuber que te tiran en comentarios como... ¡Ay, ¿en serio sos youtuber? ¡Ay, qué, haces videítos! ¡Sí, hago videítos! Suscribite. Estas situaciones son como re bueno, gracias por el dato, gracias por tu opinión que nadie te la pidió y que te la podés meter en el orto, gracias. También me hinchan mucho las bolas la gente que se te adelanta tu vida, o sea, no sé, estás en cuarto de liceo y ya te están preguntando qué querés estudiar. No vayas a decir que no sabés o que estás dudando, que capaz no querés ir a la facultad. Ah, no, porque eso es terrible. Tenés que ir a la facultad sí o sí, tenés que estudiar una carrera, tenés todos los mandatos sociales. Frasecitas de mierda del tipo... ¡Ay, ya sabés qué vas a hacer con tu vida! ¡Ay, el año que viene qué vas a hacer! ¿A qué facultad vas a ir? Vas a ir a la universidad, ¿no? ¡Ah, sí que querés estudiar para hacer, no sé, inserta el nombre de una carrera que esté subestimada! ¡Ja, ja, 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 yo quería ser astronauta! Esas son como las que me tocan a mí, pero supongo que si tenés, no sé, 30 años te deben preguntar... ¡Ay, ya viví solo! ¿Ya te vas a casar? ¿Ya tenés hijos? No sé, capaz que yo me altero seguramente, pero me molesta. Dejemos que cada persona viva su tiempo y descubra su camino. ¡Ah, me puse re hippie! Pero claro, ustedes entienden que... ¡Ah, me preguntás 25 veces qué voy a estudiar y si todavía no lo sé, no lo voy a saber por tu pregunta! Voy a terminar muerta por hacer este video. Momento motivacional del video, suscríbete. Todos tenemos tiempos para nuestras cosas y todos tenemos nuestros sueños y yo voy a cumplir mis sueños y vos vas a cumplir los tuyos y que te chupo un huevo lo que opinen los demás. También me molesta mucho la gente que te tira frases como... Bueno, esto es mucho más como de adultos. Si sos adulto, no hagas esto. La típica frase de... Yo a tu edad, tal cosa. Yo para mí... Ay, yo para mí, qué mal que hablo. No existe comparación más estúpida que esa porque vos a tu edad hacías lo que hacías porque eran otros tiempos y yo a mi edad hago lo que hago y está perfecto. Además casi siempre son tremendas cosas incoherentes como, no sé, tu abuela te dice... Ay, las adolescentes de ahora son tremendas zorras, no sé qué, re rapidita. Ella tuvo como 14 y dijo, ah, no, pero bueno. Que eso, no, claro, sí, eso, eso. Ya sé que me entendieron. También me parece muy pelotuda la gente que tiene como una obsesión consigo misma. Son personas como que de lo único que te pueden hablar es ellos mismos. Esa gente sería algo como, che, loco, ¿vieron esta botella? ¿Viste el nombre? Está en brasilero porque yo fui a Brasil. Obvio que esto es cuando se lleva al exceso, ¿no? Cuando siempre son así porque si alguien viene y te cuenta algo de buena onda, sí, dale, contame. Me encanta que la gente sea feliz, me encanta que cumplas tus sueños, contame tu felicidad. Pero si siempre sos así, la verdad que me hinchan un poco las pelotas. También está ese tipo de gente que siempre se quiere hacer ver. Todavía las cosas que presumen casi siempre son cosas que no te aportan mucho a tu vida. Como, mírenme, fumo porro y me drogo todos los fines de semana y tomo alcohol y me cogí esta minita y no sé qué y soy un ganador y... Un pelotudo sos. La verdad que te cojas diez minitas todos los fines de semana y que todavía vengas y te me hagas el superado por eso o que te creas más que lo demás porque fumás porro. ¡Dilo tuyo, Bart! Un pelotudo sos. También yo tengo un temita muy importante y me parece muy pelotudo... Ya ni siquiera sé si esto es pelotudez. Es como... No, estoy pensando una palabra. Esto lo he dicho en varios videos pero les juro que yo tengo un problema grande con la gente que se mete con el físico. Obviamente esto puede ser desde un... Estás más flaquito, estás más gordito, no sé qué. Ay, ¿cómo te vas a poner eso? Creo que eso no te queda muy bien. Gracias por el dato que no le interesa a nadie porque nadie te pidió tu opinión. Yo qué sé, te salió un grano en la cara, ¿entendés? Y te van a ver y te van a decir... Pa, te salió un grano, ¿sabías? Sí, lo sabía. Tengo un espejo en mi casa y antes de salir de mi casa me miré el grano y estaba diciendo que ningún pelotudo como vos me diga que me salió un grano. No sé, yo pienso que hay que edificar, no destruir. Entonces, ¿a mí qué me aporta a mi vida? Que vos me recuerdes que me salió un grano en la cara. A mí siempre me pasan estas cosas porque la gente se cree que yo tengo depresión o que me estoy por morir o que soy un infeliz, no sé de qué se creen. No pasa una semana de mi vida sin que alguien me diga qué te pasa o qué cara de cansada tenés o algo sobre mi cara. No me encargo de decir como gente, soy así, estoy feliz. Les juro que estoy feliz, pero no lo entiendan. Creo que lo que está claro es que lo que me molesta es que las personas se metan en cosas que no se tienen que meter. Sí, loco, ¿qué quieren que haga? No sé, tendría que hacer un video que se llame tutorial para caerme bien. O no sé, yo no encuentro sentido eso que les decía. Si vos vas a emitir una opinión sobre algo, razoná cinco segundos, te juro que no es tan difícil. Y por lo menos intentá que lo que vas a decir sume, porque si va a restar, no lo digas. Y le podés hacer mal a una persona, porque todavía eso, a veces son como comentarios re chiquitos, pero capaz que a una persona le afecta. Vos le dijiste a una persona, estás regorda, no sé qué, y fue un segundo de tu vida, pero a la mina se le quedó grabado en la cabeza. Si podés evitar ser tan rata, ¿por qué mejor no lo hacemos? Ser el bien, y sin mirar a quién, y no sé, ah, no sé. Métanse en sus vidas, loco, trabajen por sus sueños y ahorrense comentarios de mierda. Creo que eso vendría a ser como la moraleja de este video. Nada, no sé por qué me puse a hablar de esto, capaz que estoy rencorosa. Vieron que yo como que hago terapia con ustedes, como que me desahogo. Intentemos ser buenas personas, intentemos no ensuciar los sueños, la vida de los demás. Y que no tengamos que estar escuchando que, ay, que si te pones esto, no sé, que comiste esto, que hiciste esto, que dijiste aquello, que tenés un grano en la cara. Síganme en Instagram, la publicidad nunca falta. Nos vemos en el próximo video. Gracias por verme, por el amor que me dan por todos ustedes, seguramente son gente recopada. Los amo, chau. Gracias por ver el video.